Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo, ayer comenzó la NBA y hoy comenzamos en el canal una nueva serie en la que vamos a repasar jornada por jornada los partidos y los analizaremos, veremos quién es el mejor jugador, quién ha sido el peor jugador de cada equipo, de cada partido y también analizaremos los déficits, los problemas que han tenido dicho equipo que ha perdido, por qué ha ganado el otro, etc. Vamos a analizar todo esto y mucho más en una serie que va a tener capítulos diarios, quiere decir, o sea, todos los días que haya partidos de la NBA, al día siguiente vamos a tener un vídeo de esta nueva serie que no sé cómo la llamaré, he pensado Road to the NBA, no sé, no sé, pero bueno, lo importante es que tenemos nueva serie en el canal y hoy comenzamos con dos partidos, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, OKC, Golden State Warriors. Y por fin, tras mucho tiempo de espera, por fin ha comenzado la NBA, como he dicho, y nada más y nada menos ha empezado con un partidazo histórico como es el Boston Celtics-Philadelphia 76ers. Y en primer lugar, quiero decir que vencieron los primeros con una solvencia quizá inesperada, 105-87, la victoria por 18 puntos de los finalistas de la conferencia este en 2017 y 2018, se cimentó sin la necesidad excesiva de un victory notable, porque entre Alhorford, Kyrie Irving y Gordon Hayward, los locales solamente consiguieron acumular 26 puntos. Y bueno, en cuanto a los jugadores, en cuanto al rendimiento, ¿quién ha sido para mí el mejor? Bueno, para mí el mejor ha sido Jason Tatum, otra vez líder de los Boston Celtics, que como he dicho, a falta de ese juego de Gordon Hayward, que todavía está por recuperarse y estar al 100%, de Kyrie Irving y de Alhorford, otra vez ha sido Jason Tatum el que ha dado la cara por los Boston Celtics, el que ha cogido, bueno, por las riendas del equipo y ha liderado en esta victoria, en esta primera victoria de los Celtics en esta nueva temporada 2018-2019. Además, también, bueno, pues quiero destacar que el jugador firmó 23 puntos y 9 rebotes, Hayward 10, Horford 9 e Irving 7, y estos, bueno, pues vieron así menos drama en su noche discreta ante el aro. Además, desde el banquillo, Marcus Morris, también quiero destacar que afinó con 16 tantos y 10 rebotes, doble doble, y el propio Tatum, según ha señalado la estadística histórica oficial de la NBA, es el jugador más joven de siempre en los Celtics en firmar al menos 20 créditos anotadores en el opening night. Pero sobre todo, lo que quiero destacar es que a pesar de ser un partido que si vemos el resultado final, pues la verdad puede parecer que los Boston Celtics han ganado de manera arrasando, arrasando a los Philadelphia 76ers, nada más lejos de la realidad. Quiero decir, a pesar del marcador final, el encuentro no supuso un trabajo rayador de Boston, ni mucho menos. Sí vencieron por casi 20 puntos, eso está claro, pero al término del primer cuarto, la contienda marchaba 21-21 y camino a los vestuarios para el descanso. Los Celtics apenas se habían despegado de su rival porque iban ganando 47-41 o 47-42. Y otra de las claves también para señalar esta victoria de los Boston Celtics sobre los Philadelphia 76ers es que se ha gestado en la segunda parte, no es una victoria gestada, producida en la segunda parte del partido por ese gran parcial que consiguieron los Boston Celtics de un 14-5 de parcial a favor. Y bueno, con un Jalen Brown que, bueno, vivía en todo el partido, sí que es verdad que vivía de flasazos, o sea, tuvo sus momentos de inspiración, cosa que le vino bastante bien, por ejemplo, a los Boston Celtics. Creo que también los Boston Celtics fueron muchísimo más intensos, mucho más sólidos, por ejemplo, en defensa, con tapones como al Horford, no sé si fue a Markel Fultz o a Gigi Reddick, y por ejemplo, la jugada para mí más destacada del partido que fue el tapón de Terry Rozier a Joel Embiid. Y bueno, por otra parte, para destacar un poquito el rendimiento de los finales de los 76ers, sí que quiero destacar que en cuanto a rendimiento individual el mejor fue Ben Simons, ya que aparte de dejar alguna jugada bonita de ver, como alguna asistencia, por ejemplo, entre las piernas, etc., rozó el triple doble con 19 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias. Joel Embiid que acabó con 23 puntos, pues bueno, realmente estuvo un poquito desaparecido en la recta final del partido. Y luego, por otra parte, también quiero destacar a Markel Fultz, el número 1 del pasado draft, que por fin jugó un partido como... ya por fin ya podemos empezar un poquito más a valorar a Markel Fultz, ¿no? Jugó un poquito más de lo normal y bueno, realmente no se le vio esas pautas para dirigir al equipo, pero obviamente es el primer partido, tiene que entrar en rodaje, pero le vi algunos flasazos que me gustaron bastante. Así que para mí, el mejor de los Boston Celtics ha sido Jason Tatum, el mejor de los Philadelphia 76ers ha sido Ben Simons. Pero yo creo que, bueno, pues la victoria sobre todo ha sido muy importante. Lo más importante para mí, según lo que he visto en el partido, ha sido la intensidad, tanto en ataque, pero sobre todo en defensa. O sea, a Joel Embiid le pararon bastante bien, pese a anotar 23 puntos, sobre todo con Jalen Brown, que también hizo tapones, a Terry Rozier, como he dicho, al Horford. Muy buena intensidad también, por ejemplo, de Jason Tatum y de todo el equipo en general. Y por el otro lado, el partido que se disputaba después del Boston Celtics contra el Philadelphia 76ers era el OKC contra Golden State Warriors. Un partido que de primera se podía esperar que fuese también un poquito descafeinado por las ausencias de Andre Robertson y sobre todo la ausencia de Russell Westbrook, pero con Paul George y Dennis Sroder no se puede decir nada. Y es que para mí el partido sobre todo, bueno, pues ha estado dirigido en todo momento, bueno, en casi todo momento, mejor dicho, por Stephen Curry, sobre todo por sus triples. Es grandísimo partidazo que luego lo analizaremos, pero sí que es verdad que a lo largo del partido, pues bueno, los Golden State Warriors perdieron un poquito el control del partido, sobre todo con esa gran actuación a partir de la segunda mitad de Paul George y realmente sí que vieron un poquito peligrar el partido, pero finalmente, pues bueno, fueron un poquito más sólidos que un OKC. Se notó en el partido y sobre todo se notó en el resultado final, ya que los Golden State Warriors se llevaron la victoria. De hecho, Stephen Curry fue el mejor jugador de la noche para mí, ya que rozó el triple doble tras firmar 32 puntos, 9 asistencias y 8 rebotes. El base de los Warriors comandó a los suyos en una gran primera parte y lideró la reacción tras la remontada de OKC en la segunda, siempre bien secundado por un Kevin Durant que se fue hasta los 27 puntos. Clay Thompson, por su parte, nunca llegó a sentirse cómodo en ataque y se quedó en 14 puntos con un 25% en acierto de tiro. Y además también quiero destacar en Golden State Warriors a Kevon Looney, el héroe inesperado cuya irrupción en los minutos finales ayudó a los Warriors a cerrar el choque. El pivot anotó 6 de sus 10 puntos en el último periodo y logró varias capturas en el aro de los Thunder. Y en el otro lado, en el lado de OKC, sobre todo quiero destacar el que ha sido para mí el mejor jugador del equipo y ha sido Paul George, el cual ha tenido dos caras en este mismo partido. Una primera cara totalmente desaparecida en la primera parte del partido, pero a partir del tercer y cuarto cuarto, un Paul George diferente apareció en las canchas de la NBA. ¿Por qué? Bueno, pues porque Paul George comenzó la segunda mitad anotando en la primera acción y esto pareció darle un poquito de confianza que no había mostrado en el resto del choque. En cuatro minutos, para el recuerdo del alero, lideró un parcial de 29 para los Thunder y dio la vuelta al partido prácticamente él solo, ya que se encargó de anotar 12 de dichos 20 puntos sin fallar ningún tiro y repartió dos asistencias que supusieron otras 6 unidades en el marcador. Sin apenas tiempo para salir de los vestuarios, los Warriors vieron dilapidada la ventaja que habían construido en una gran primera mitad. Además, a todo esto quiero destacar que 15 fueron los puntos totales de Paul George en dicho tercer cuarto, más que en el resto de parciales juntos. El alero acabó con 27 puntos en su casillero, pero no fue suficiente para derrocar a los vigentes campeones que estuvieron más enteros en el tramo final. Y además también, bueno, pues a esto le quiero sumar a Dennis Schroeder, la otra gran figura de OKC que firmó 21 puntos y 9 asistencias. Y esto ha sido todo, este ha sido el repaso de los dos partidos de esta jornada, de esta primera jornada de la NBA. Y bueno, antes de terminar, quiero deciros dos cosas. Los partidos de mañana, de esta madrugada. ¿Cuáles son los partidos de esta madrugada? ¿Cuáles son los partidos que se van a jugar esta noche? Bueno, pues vamos a tener un Milwaukee Charlotte, Brooklyn Nets de Tweet Pistons, Memphis Grizzlies, Indiana Pacers, Miami Heat Orlando Magic, el Derby de Florida, Atlanta Hawks, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Nueva Orleans contra los Houston Rockets, Minnesota San Antonio, Utahia Sacramento Kings, Denver Nuggets contra los Ángeles Clippers, Shippers y Dallas Mavericks contra Phoenix Suns. Ahí tenemos el duelo entre Luka Doncic y The Andre Ayton. Y la segunda cosa que os quería decir es que me sigues en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque voy a empezar a subir vídeos en esta especie de canales que ha hecho Instagram, sobre todo para los youtubers. Pues bueno, voy a subir vídeos sobre posibles alineaciones o alineaciones históricas o cosas relacionadas con el NBA, ya lo sabéis. Y también en mis historias, en las historias de la cuenta oficial de cosas del básquet, voy a subir también ciertos juegos para que podáis participar, me etiquetéis y así poder ver qué opináis. Por ejemplo, poner el quinteto de UKC, poner el quinteto de Golden State Warriors y que, bueno, vosotros me elijáis entre un base y otro, entre un escolta y otro, alero, alero, a la pivot y pivot, pivot. Así que, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo de este primer capítulo de esta nueva serie, que ya veremos cómo la llamo. Y os espero en próximos vídeos aquí, en Cosas del Básquet. ¡Adiós! ¡Gracias!